Muy buenas tardes, bienvenidos a un día más canal y lo primero que quiero es a todos deciros no confundáis CryptoSarch con CryptoMonedas, es decir, CryptoSarch es una comunidad y que va mucho más allá de las criptomonedas. Como digo siempre, hay mucha vida más allá de las criptomonedas. Lo que analizamos en un mercado, el tipo de análisis vale para cualquier mercado y esto lo tenéis que empezar a interiorizar, a hacerlo vuestro, porque es así. Es más, si te crías en el mercado cripto, el mercado de commodities, el mercado de acciones, el mercado de índices, te va a parecer un juego de niños y eso es lo que procuramos. En fin, decía Luis Paster que sorprendernos por algo es el primer paso de la mente hacia el descubrimiento y eso es lo que pretendo hacer yo el próximo día 20, a las 21, sorprenderos con algo. ¿Por qué? Yo tengo 52 castañas, pero no dejo de tener ese alma de niño porque siempre estoy formándome, siempre estoy intentando mejorar, siempre estoy intentando aprender cosas porque me encanta, porque me apasiona, porque disfruto con lo que hago y eso es lo que intento transmitiros a todos y espero y de momento el feedback hasta el día de hoy con todos los alumnos es así y espero seguir manteniéndolo y si puedo, ya sabéis cómo soy, intentaré mejorarlo en todo lo que pueda. Bien, vamos a ver cómo está el mercado. Estamos en una semana con mucha tensión, no iba a decir crucial, importantísima, pero con tensión, pero para dos movimientos que yo creo que pueden ser positivos. Ya lo dije en el vídeo de ayer, pienso que vayamos ahora hacia arriba para luego hacer el retroceso a un soporte, el quise que sea, ¿vale? Creo que la zona de 65 que hemos tocado podría ser en un momento dado incluso una zona de soporte, pero sí, hacemos esa huida al alza, pero también un retroceso a la zona de 58-60 creo que también sería algo súper positivo, muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque estaríamos dentro de ese rango tan amplio que tenemos en el cual, oye, pues se pueden ver cosas súper interesantes. Bueno, vamos a ver cuál es el poder de Alemania sobre Bitcoin. Ojo, comenzamos. Bueno, pues ya ando por aquí a ver si me deja mostraros esta noticia que creo que es súper importante. Alemania Telecom, las telecomunicaciones alemanas, planea minar Bitcoin y revela la ejecución de nodos de Bitcoin y Lightning Network. ¡Au! ¡Wow! ¡Qué pupa, ¿no? Ojo, muy atento porque quien domine Lightning Network en un futuro va a ganar muchísimo dinero al más puro estilo banca. Por un lado. Por otro lado, la ejecución de nodos de Bitcoin, yo siempre digo y siempre diré, ten tu propio nodo. ¿Por qué? Muy sencillo, muy, muy sencillo. Por cierto, los que os preguntáis cómo apuntaros al webinar del día 20, tenéis un link aquí debajo, ¿vale? En la descripción del vídeo pone webinar. Y si queréis ir al copy trading, que por cierto, quedan muy poquitas plazas. Ahora lo vemos para que lo veáis. No es una cuestión de plazas, es una cuestión de capital hasta que nos dejen tener más. Pero bueno, ahora os lo enseño. Bueno, importante, os recomiendo a todos tener vuestro propio nodo de Bitcoin. Yo lo tengo aquí, aquí delante, un mini PC, donde le monté un nodo de Bitcoin. Y ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿puedes explicarnos o puedes cómo montar tu propio nodo y demás? Y yo soy muy sincero, ¿vale? Hay cosas que digo, zapatero a tus zapatos. ¿Ok? Entonces, si yo sé de trading, igual que hay otros que salen mucho más de seguridad y demás, pues, ¿qué voy a hacer? Os voy a dejar un link por aquí arriba que saldrá. Estamos en el minuto 4, ¿vale? Os saldrá por ahí un link. Me voy a apuntar porque luego se me olvida. De otro canal en el cual creo que os van a explicar mucho mejor cuáles son los nodos correctos. Y además, os recomiendo encarecidamente, si estáis en el mundo de las inversiones y muy especialmente la de Bitcoin, que os suscribáis a ese canal, que lo sigáis, porque tiene un historial de vídeos no buenos, excelentes, de lo mejorcito que podéis encontrar en internet, ¿vale? Así que hay mucha gente que luego me dice, oye, ¿por qué recomiendas otras cosas en otros sitios? Porque es que yo digo, todos somos complementarios. No somos competencia. Cada uno hace las formas de una cosa. Cada maestrillo tiene su librillo. De verdad, que vale la pena ver el canal que os digo. Tiene muchos seguidores y aparte la calidad del contenido que da es altísima. Entonces, bueno, Alemania controlando mediante Deutsche Telekom la ejecución de los de Bitcoin. ¿Y esto qué significa? Deutsche Telekom lo que va a hacer va a ser coger todos esos datos. ¿De dónde vienen las IPs? ¿Enlazar IPs con wallets? Ahí. Y ahí, a partir de ahí, con tu huella digital, saben que este wallet, de este IP con tu huella digital, es tuyo. Cuidado con esto. Entonces, dos cosas. VPN, por un lado. Nodo de Bitcoin. Y si te mojas un poquito, lo vas a ver que tampoco es complicado. Nodo de Bitcoin bajo Tor. ¿Qué pasa? Que te haces conectar tu wallet fría a tu nodo de Bitcoin. Entonces, nadie va a tener tu IP a tu nodo de Bitcoin porque está en una red interna. Eso para empezar. Si estuviera por... Imagínate que estás fuera de tu casa, tu nodo está funcionando y te conectas por la red Tor a tu propio nodo de Bitcoin, tampoco lo van a saber. Entonces, sería casi imposible que lo supieran. Mejor que nadie sepa cuál es tu wallet con tu IP y con tu huella digital. ¿Sí? Tu huella digital es la que deja tu ordenador. ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Más allá de las IP, cada tarjeta de red, vamos a decirlo, tiene una dirección MAC que es única. Única. Entonces, tu dirección MAC está con esa IP, está con varias IPs que está utilizando. Hay mucha gente que dice, ah, yo reinicio el router y ya tengo otra IP. Ya, pero eso se ha quedado guardado, se ha quedado grabado en un sitio. Entonces, la MAC de tu tarjeta de red, ¿vale? Ya tiene parte de tu huella digital, más las características de tu ordenador, más muchas cosas, ¿vale? Ahora, súmale eso a la MAC, a la IP, la IP a una wallet. Blanco y en botella. Cada vez que hagas una transacción, utiliza una wallet diferente. Esto lo puedes hacer con tu wallet fría, ¿vale? Tiene muchas. Entonces, utiliza una distinta. Pónselo difícil. Y sobre todo, que no es una cuestión de que te controle, se la vaya a dar a no sé quién. No, no. Es sobre todo por los cacos, es por tu seguridad. Bien. Dicho esto, vale, la parte del copy, el copy trading. Bueno, fijaros que estamos ya en 0.85 bitcoins. El máximo es un bitcoin, de momento, hasta que nos dejen ampliarlo. Son 40 copiers. Digamos, 17 días, bueno, en realidad menos, porque he estado yo de vacaciones. Entonces, digamos, hay un menos 6.52, joder, hicieron los huevos de decirnos que ya vamos perdiendo. Bueno, habrá gente que vaya perdiendo y gente que vaya ganando, depende de cuándo hayan entrado. Gente que haya entrado, pues aquí abajo, pues se está ganando. Gente que haya entrado aquí arriba, pues ahora mismo puede estar perdiendo. Depende de las operaciones en las que haya entrado. Depende del momento que hayas entrado, ¿vale? Puedes estar ganando, puedes estar perdiendo. Esto no es importante. ¿Por qué? Porque si estás perdiendo es porque todo esto está en operaciones abiertas, en comparar esta caída. ¿Sí? Vale. Ahora os digo, lo importante, ¿dónde está? Bueno, aparte del porcentaje de una operativa en Bitcoin y en Solana, 14%, 86% Bitcoin, está aquí, en el histórico. En el histórico, para muestra un botón. Operación abierta ayer, cerrada hoy. Abierta en sábado, cerrada en domingo. Abierta en domingo, sábado, perdón, cerrada en domingo. Abierta en sábado, cerrada en sábado. 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 Abierta en viernes, cerrada en sábado. Abierta en viernes, cerrada en viernes. Es decir, todos los días, 13, 13, 12, 13, 12, 12, ¿vale? Todos los días se abren y se cierran operaciones. Joder, ¿y eso lo haces manual? sí, me mola, lo hago, y aquí tenéis los beneficios de cada una de las operaciones ¿vale? y están todas en verde absolutamente todas, el 100% en positivo yo os lo digo, luego ya cada uno que haga lo que quiera conveniente queda muy poquito, muy poquito trocito de Bitcoin que nos dejan, luego pues tengo que ampliar fondos, tengo que cumplir una serie de requisitos, que me parece muy bien para que cualquiera nos meta ahí aunque también os digo, si vais a seguir algún copy trader, por lo menos en XBT, aquí que esté, que haya pasado la verificación de identidad, ¿vale? que no sea un tío que con cuatro duritos hace varias operaciones, parece que tiene un porcentaje altísimo, y luego lo único que hace es empezar a hacer muchas operaciones de compra y venta para ganar comisiones de compra y venta en mi caso no es ni el objetivo por un lado, ni la capacidad yo no tengo esa capacidad para para hacer esas cosas, entonces bueno ahí os lo digo, ya pues un 3,27 de beneficio, y a correr el que se quiera sumar a a perder dinero conmigo, pues que se sume bueno, tenemos la dominancia del USDT, que decíamos que estaba en una zona de confluencia, es importante, de la cual veríamos a ver si es capaz de sostenerse o irse al carajo a la parte inferior, de momento de momento parece que le está costando un poquitito, pero bueno es fin de semana, importante mañana, hoy no, mañana hoy también es importante, ¿por qué? porque tenemos un cierre semanal ¿dónde? en Bitcoin, esto es Bitcoin lo futuro del CME, vamos a ver cómo abren cerraron en 65.640 veremos a ver con qué ganas abre, pero bueno, esto es Bitcoin una hora que, bueno, vinimos a tocar la zona de soporte, de momento estamos en esta otra zona que era un soporte ahora es una resistencia, ya lo sabéis que teníamos esta confluencia con la línea de tendencia con la zona horizontal, esa zona horizontal estamos probándola de nuevo está acumulando en la zona, hay que esperar a que abran los futuros del CME para llegar a una consonancia de precio ir todos en consonancia hacia arriba, de momento estamos mil dólares por encima, con lo cual lo más probable es que a lo largo de la tarde, noche, hoy pues caigamos a esa zona para, si sí, es el objetivo, irnos otra vez para arriba, recordad 65.640, estamos en 66.624 o sea, mil dólares aquí abajo antes que a nadie le extrañe que volvamos a visitar la zona toda esta zona verde, la zona de 65.400 hasta los 65.000 y a partir de ahí, pum intentar rebotar, veremos a ver si esto es así no tiene por qué, no tiene por qué porque precisamente estamos en esta línea de tendencia importantísima, vale vamos a verla manía tengo que decir, vale, vale, vale a ver si me corta lengua un toque, dos toques, tres toques y justo en la zona que estamos ahora la acabamos de perder, lo lógico es hacer ¿qué movimiento? el movimiento de pullback entonces, en este movimiento de pullback, vale si tenemos una zona horizontal de resistencia, que la tenemos es probable que no podamos y volvamos otra vez abajo en caso de que consigamos por encima de estas líneas verdes por encima de la zona de 66.800 aproximadamente consolidar ese movimiento de esta manera pues intentaremos tirar otra vez arriba consolidar tira arriba, consolidar vale entonces, son las opciones que tenemos a mí, personalmente yo prefiero venir a la zona verde y perderla en favor de esta zona la zona entre los 60 y los 58 digamos 59.060 como tengo aquí marcado como zona intermedia para mí sería el movimiento perfecto seguir comprando esa caída seguir en pérdidas aquí a muerte pero pero luego viene aleluya y para eso hay que tener ciencia y paciencia bien esto en cuanto a bitcoin tal cual vamos a ver el total market porque es súper importante vemos que en una zona de soporte hemos rebotado a lo largo del fin de semana pero estamos en justo plena resistencia sí ya fue un soporte importante una resistencia importante resistencia la pasamos testeo perdemos testeo pullback vale vamos a ver qué pasa mañana esto es súper importante vale y lo más importante vámonos a aquí con el semanal dentro de lo que es bitcoin en semanal aquí tenemos dibujadas las medias móviles la EMA20 fijaros como nos ha hecho de soporte desde que la pasamos una vez nos hace de soporte la perdimos un poquito la volvemos a pasar nos hace de soporte la podemos perder un poquito y así continuamente a lo largo del ciclo ascendente alcista igual que pasó aquí veis ciclo alcista igual vale aquí no se ve pero bueno si lo apreciáis porque no tiene tanta antigüedad Binance es más nuevo hubiera pasado exactamente lo mismo entonces es la que no tenemos que de momento fijar importante donde tenemos la siguiente media móvil hay una que es fantasma que está entre medias que nadie la utiliza nosotros si la utilizamos los alumnos ya sabéis y los que del canal a lo que me refiero esa línea de nitro que está en torno a la zona de 53 ¿vale? 53-54 esa me parece excelente pero en un momento dado de catombe podríamos irnos a la media de 50 ciclos está en la zona de 45 yo creo que a partir de la zona de 48 sería en un momento de encuentro porque ten en cuenta que el precio tiene que bajar pero la media seguiría subiendo excelente sería un movimiento especial espectacular y genial antes de empezar esa barrera de alza pero oh oh ¿cuál es el pero? cachin 10 pues que tenemos una línea de tendencia aquí en el RSI aquí en la parte de abajo ¿vale? toque 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 super importante ¿vale? y fijaros como la respeto una vez dos veces la tercera sería genial una pérdida nos indicaría que bajaríamos esa zona de 48 una un rebote en la misma zona pues nos indicaría que nos vamos en flying que te fly bien esto ya sabéis bueno si estáis siguiendo los análisis continuamente veréis que es algo que vemos de forma continua hay que vigilarlo ¿vale? la dominancia de Bitcoin importante hoy he intentado subir otra vez no ha podido se ha quedado ilimitada en la zona de 56 prácticamente no ha llegado y otra vez a la a un poquito atrás ¿qué pasa? ¿dónde se ha ido el dinero? vamos a ver la dominancia del USDT está baja la del USDT también es decir si la de dominancia de Bitcoin está plana y las stablecoins principales también están perdiendo quiere decir que el dinero se ha ido a las altcoins eso es bueno hay gente que deseando que vaya a las altcoins porque hay mucha gente nerviosa bueno dentro de las peticiones lo primero que tenemos es Hike bueno Hike tiene una zona de resistencia super importante ya la toca una vez dos veces ahora la intento pasar no pudo bueno pues baja a buscar dinerito es lo de siempre el mercado si no puede con una zona baja a buscar dinerito ¿cuál es la zona de soporte que tiene? bueno pues tiene una zona de soporte bastante interesante y es bastante además es amplia que viene desde esta ves estas zonas que hay aquí estas zonas que hay aquí hasta ahí vale esta es a mecha ampliamos y vemos cómo nos llega zona de resistencia 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 en la parte inferior y en la parte superior ahora importante la parte inferior porque es un pivote veis este pivote que hay aquí donde se apoyó en los cierres vale vamos a ampliarlo en la zona de cierres super importante entonces la zona de 2.12 2.15 más o menos es una zona de posible rebote como vemos cada vez las mechas han ido siendo más cortitas tiene una zona de frenada se ha parado pero el RSI todavía está en una zona fijaros que tengo marcada la zona de 34.08 desde hace bastante tiempo ¿por qué? porque históricamente para una vez para dos veces para tres veces para cuatro veces para cinco veces para seis veces entonces en algún momento llegará y parará en esa zona sin necesidad de ir a la zona de 30 así que creo que es una muy buena zona de compra si queréis comprar la calle de High quien esté en ello vale pues quizás sea un buen momento para empezar para empezar cuidado y siempre decimos 1, 2 y 3 yo digo 1, 2 y 3 la picadora moninex es decir proporcionalmente metemos 100, 200, 300 metemos 100 el doble de 100 ¿sí? y luego lo mismo que hemos metido en realidad tenemos un 600 1, 2 y 3 la picadora moninex compramos escalonado y a la vez que subimos después en la resistencia venderemos escalonado un tercio dos tercios tres tercios la luna es un tercio y se me escapó pues eso bien esto es High vamos a ver ganadoras perdedoras de la forma muy rápida que es domingo nos quiero hacer perder el tiempo Bake que estaba subiendo bastante pues hoy recorta pero ¿qué ha pasado? que la línea que tenemos de resistencia la ha pasado se apoya en ella clavadito y aquí deberá tontear un poco ¿es posible que volar la línea de tendencia? por supuesto que sí PONT 6,29 SEM VLX VELAS 5,90 ha perdido una zona de soporte súper importante está sufriendo mucho VELAS es otra de las que ya han tenido un cripto invierno sufriendo muchísimo rebotó pero no ha podido recuperará por supuesto pero pasar la zona de 0,35 le va a costar 0,035 le va a costar un huevo FLUX WAVES también un 5,48 MELOS APENDE un 4,85 KNC HDX NODLE un 3,80 CHILID un 3,65 ha perdido la línea de tendencia se viene justo a la zona de soporte súper importante a partir de aquí vamos a ver cómo reacciona tened en cuenta que no tiene solamente soporte de precio sino también soporte en una zona de RSI con un pívote aquí bueno quizás le dé por rebotar veremos a ver porque está la cosa un poquito rarita y bueno ya estamos por debajo del 3% que en KIPTO ya sabemos que no es prácticamente nada en la parte positiva no es mucha pero tenemos a SERS NOYA ORN LPT con un 5,60 LUNA con un 5,40 increíble que esto siga existiendo TRB un 4,55 bueno de momento de la zona de resistencia está haciendo un pequeño retroceso vamos a ver si llega a esta zonita intermedia para mí que sería una oportunidad de hacer un mínimo ascendente y una zona bastante baja entre los 65 y los 75 ya les digo tenemos aquí un doble suelo vamos arriba generamos otro y otra vez intentar romper esa resistencia fuerte que tiene 143 maker un 4,33 otra de las grandes de las camillas que me gusta mucho tradear justo en la zona de soportes que es un comportamiento técnico perfecto zona de soporte plancha rebote y un rebote que en dos días viene a ser de un 5,5% que está muy muy bien render 4,13 igual empieza la zona de soporte técnico perfecto y empieza a rebotar veremos a ver si lo aguanta o lo pierde Edu Tao también un 3,89 después de la suelta de tokens que hicieron bueno pues intenta recuperarse le va a costar un poquitito Caspa ganando a Tenki también un 4% pero de momento igual la zona de soporte la tiene más que bien o sea que Caspa lo está haciendo maravillosamente bien perfecto Ayoz Caspa tiene una comunidad enorme de mineros etcétera y bueno pues ahí está el apoyo constante y continuo Neblio un 2,93 también TIA con un 3,26 DAG Pepe o un 3% que vamos a decir de Pepe poca cosa ahí sigue meme coin pero mucha risa mucho rollo pero ahí está hacia arriba IOTX una de las grandes una de las que deben de decir bastantes cosas este ciclo está justo a ver si consigue romper esta línea de tendencia vamos a ver si puedo que está dibujando esta línea de tendencia que tiene ya 1,2,3,4 toques ha intentado valentonarse en día domingo claro complicado de sostener si no puedes sostenerlo y mañana tiene un día complicado pues el siguiente objetivo estará en la zona de 0,4 más o menos vale bien además coincidiría bastante bien con la zona baja de RSI Trias VGX ICP 243 no es que sea mucho pero bueno significativo perder esta línea y empieza a ser significativo Bet también igual vamos a por el siguiente punto de pivote que ya empieza a rozarlo así que bueno no está mal Solana un 2% es una de las grandes una de las que yo traigo muy mucho y bueno en principio el retroceso que está teniendo justo a este toque la línea de tendencia toque la línea de tendencia con fluencia con zona horizontal es probable que tengamos un rebote hasta donde nos llevaría este rebote a mi modo de ver de momento a la zona de 159 158 más allá de eso de momento complicado pero claro de los 148 a los 158 159 estamos hablando de aproximadamente un 7% que está muy muy bien ya bueno pues aquí tenemos alguna entradilla poca leche más el resto ya son pequeñas pequeñas cositas link también lo está yendo bastante bien volcado y anda un poquito más apretado polis y bueno vamos a terminar con bitcoin bitcoin en 4 horas en una hora bitcoin en una hora hay que estar pendientes de la apertura de los futuros del cm esta noche estamos en principio haciendo banderita en precio y banderita en RSI importante no perder o no perder demasiado el 50% RSI ante una más que posible caída y si y si en una hora caemos más abajo fijaros en el apoyo que haga en esta línea de tendencia que tenemos en una hora RSI donde sería a mi modo de ver una entrada interesante así que chicos chicas lo que digo siempre invertir como chacotela guardar liquidez y como siempre y sobre todo que la paciencia os acompañe chao chacotela 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 chacotela